Hola amigos receteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que yo les voy a enseñar a cómo preparar una deliciosa mazamora de naranja. Si no se quieren perder esta deliciosa receta, quédense en este video. Yo soy Dan y esto es Al Estilo Peruano. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta están aquí en Bandaya y también en la descripción. Ahora sí, comencemos. Muy bien, para empezar vamos a sacar el jugo de nuestras naranjas con ayuda de una herramienta para hacer eso. Por ejemplo, puede ser una exprimidora o puede ser manualmente. Hay exprimidores eléctricas y manuales, por ejemplo. Si no tienes exprimidora ni manual ni eléctrica, puedes hacerlo con una cuchara. Hay muchas personas que lo hacen. O simplemente con la mano y con un vaso. Ahora, si a lo mejor lo quieres hacer con jugo de naranja comprado, deberías utilizar una taza de jugo, pero que sea bien purito. Las naranjas que yo siempre utilizo para esta receta es las naranjas conocidas como naranjas de jugo. Ahora, después vamos a agregar el agua, que son dos tazas de agua en lo que sería nuestra olla, para ponerla a hervir. Luego añadimos nuestra canela y el clavo de olor. No quiere caer, no quiere caer. Ya está. Y encendemos el fuego a fuego medio y tapamos y esperamos hasta que esto hierva. Mientras tanto, yo voy a empezar a disolver la maiceta. Voy añadiendo un poquito de agua, poquito a poquito. Vamos a añadir agua, porque si nos pasamos ya lo malogramos. Así que vamos a echarle un poquito de agua y vamos a ir disolviendo. Si vemos que es suficiente, ya no le echamos más agua. Y si está muy duro, ya tendríamos que disolverlo. Disolver con un poquito más de agua. Te debe quedar así. Ni muy líquido, ni muy espeso. Muy bien, nuestra agua ya ha empezado a hervir. Yo le he dejado dos minutos para que suelte su máximo sabor, lo que sería la canela, el clavo de olor. Y ahora sí, voy a proceder a quitarlos. Vamos a quitarlos con la ayuda de nuestra cuchara. Y una vez que hayamos quitado la canela y el clavo de olor, vamos a llegar a agregar el jugo de naranja. Lo agregamos todo. Y añadimos el azúcar. Ahora movemos un poquito para disolver el azúcar. Y ahora vamos a esperar de que esto vuelva a hervir para añadir la maicena. Ahora ya ha vuelto a calentarse, ya está a punto de hervir, ya está hirviendo un poquito, así que vamos a añadir la maicena disuelta. Vamos añadiendo en forma de hilos y vamos a mover constantemente. Vamos a ir viendo poco a poco y moviendo constantemente para que no se nos vaya a formar grumos. Ahora sí amigos, esta es la consistencia que les debe quedar. Como ves en pantalla, mira, espesito. Si quieren más espesito, le pueden echar más maicena disuelta. Y esto sería todo, faltaría solo servirlo. Muchas gracias amigos a todos los que me han acompañado hasta el final de este video. Si les ha gustado no olviden de regalarme un like, compartirlo con todos sus amigos y conocidos para que también puedan disfrutar de esta receta. Y también no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Porque si hacen esto, YouTube les va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, yo me despido, que disfruten mucho esta receta y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete!